que pedo vatos como estan pero que esta bien mi neos ares seguimos a darle duro aqui con la campaña de ada wong nos vimos en que? subete a mi moto de agua oh que es el barco es el barco donde esta chrissy pierce verdad? si es aqui? no se siento ya que mataron al clon no se no se ustedes vatos que pedo ok, no voy de esa manera dice log ahi osea cerrado ok vamos por aqui a ver pente pinche aca a ver a ver a ver ok porque cuando quiero disparar recarga el mono y y pico que no le doy chinga recargo bien ahorita ahora si no es para bien el mono chinga cola ay son los que tienen los huevos en la cara a tu oli nadie a Otro que tiene huevos en la cara, no, no, te vi, no, no, ok, otro puzle, wey, ¿Tres pascodes separados? No puedo entrar sin esos tres pascodes. Puta madre, di lo de ella, puta madre, estoy en la suma con sus contraseñas, sí, dilo, dilo. No hay vera. Ah, el glitch, wey, 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 wey. Ah, viene ese puñetazo que no se muere esa madre. Oh, aquí está Kirstie, es aquí, ¿verdad? No, 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 no hagas nada, estúpido. No, no, no hagas nada, estúpido. Aquí vino a la manita pajera, ¿verdad? ¿Se murió en la mano pajera? Ah, ok. lo que se llama es te agarra ahí tranquilo otra vez más en nada otro igual holi holi te vas puñata tengo que dar la vuelta para acá para que la lente ok vamos para acá este güey voy a abrir la puerta y boom surprise mother fuckers una nueva arma espérate aquí está el estúpido holi como está eh señor que no es usted así se va ayuda lo puedes agarrar ay no más maldita tecnología no es tan fácil agarrarlo y hacerlo así nada más hice el lock ahí ya sé ya sé tu jefa tu jefa me lo jugamos en la cara a ver quiero esa arma lock from the other side the other side oh 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 a la perro quiero volar maldita tecnología quiero volar maldita tecnología quiero volar maldita tecnología a ver a ver me va a violar este tiene las patos no sé no sé qué hace eso pero no mola no mola a ver a ver tengo que ir acá tiro la arma pero no sé cómo llegar ya no sé si es esta puerta o no sé qué pedo Ok, esa queda, ok, ya. Ah, huevo. Vélez. Matri... Matrieta. Peer Commander. Ay, huea, guase. Esa que tiene el cañón o algo así, a ver. Ah, sí es. Ah, me gusta más el cañón de Chris porque esto es nada más... Tiene uno para poner y el otro tiene más. Y es más acá chido. Ok, fuga. Me falta otro... Ahí está. Lo dice el Locke. Güeh. ¿Otro imbécil? A ver, güeh. Ok, ya fui por aquí, aquí no se puede. Supongo que tengo que ir para acá donde estaba aquí el capitán ese y ya. Vamos para acá, ok. ¡No se puede. ¡No se puede. Este es el Ayuno. Me falta. pese a que le iba a caer, pero no no la cague joven ya que no mate que pedo, que pedo ok ya ya listo, ok fuga holy venga puta agua con las piernas desmamado puta madre casi me violan ahí viste se aventó así ya, esperate invítame a cenar primero no hola perro surprise birds ay wait a ver no estoy chingando eh joven aquí holy mel se lo ha llevado hasta la cabeza a ver hasta holy que pasa que pasa no que nada no me dio nada we a ver a ver a ver a ver a ver ese que estaba loco verdad vamos fuga como fácil si me da una ballesta mejor peladito ok sobres pues ah el glitch no es justo perro esto es trampa eres un hacker piches zombeal la mano pajera ahí está ahí está ahí está oh can't a girl get two seconds to herself around here can you feel it spreading through your body yet i'm just giving you exactly what you gave me simmons ah there's my evil twin at first you'll be afraid but don't worry you're just becoming the monster you always were you and everyone else on the planet you and your family may have shaped the world into what it is today but starting tomorrow it's all going to change what the hell did simmons do to you si ya me acordé y ahí ese momento ya inyecto a simmons ok me la pena igual esas madres que son wey a no he visto un chingo de esas cosas y no se que son wey me buscan al diablo o que pedo no se ya no se ya no se ya wey you're barking up the wrong tree no time to explain now quien sabe no se ya no se ya soy inocente i'd rather avoid these guys why if there's another way i don't care i prefer to stay out of the spotlight no se si va a ver mas de esos monstruos estoy viendo donde dice allá el metrito thanks for keeping on busy fellas i'll see you around ok si si es aquí el barco no se si se muere ella o no se wey pues espero que no se muera la verdadera ok no se si se muere la verdadera Eh, no sé. ¡Hala, perra! ¡Apéjame! ¿Tú qué? ¿No puedes hacer esto? ¡Ah, es todo bien! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, espita! ¡Es que no había esa madre! ¡Ya la cae! ¡Ya sé! ¡Ya sé que ya la cae! ¡Aventa! ¡Aventa mosca zombie! ¡Aventa mosca! ¡Aventa mosca! ¡Ese no tiene los huevos en la cara! ¡Ey! ¿Tú quién eres? Además tiene uno ahí. ¡No! 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 ¡Aventa mosca! ¡No! 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 Dale, dale, mira que bonito Buena elegancia La merda, su Nokia Sí, esto es todo Ella podría haber me dejado, pero ahora tengo la vuelta Feliz cumpleaños Ada Wong Ahora lo entiendo Yo no, explícame Habla sola pues, explícame Vale, ma Ok Ok, ella se muere ya Uff, que bueno Chale, me morí Sí, mira, ahí me estoy viendo Chale Ok, cuando Está un helicóptero Leon y Elena No me ves Toda la verdadera Aida salva a Leon y Elena No necesito que me refresca otra vez la memoria Tengo que ir ahí con mi gemela Ah Your hatred for Simmons drove you to tear down the world they created But it was your conscience, Carla That saw you fail After all Isn't that why you brought me into this? It's a shame If you had only sought vengeance against Simmons alone I would have helped you We have to kill her Ok, ya entendí Ella es Carla, no? Ya veis Es ella la que está en la fotografía junto con Simmons Ok, ya veis Ya veis Ya comprende Yes I'm sure I'm fine I'm a nurse I'll use you to walk I'm a nurse I need a nurse I need a nurse My plan is not going down They won't go down I don't know I don't know I don't know She won't go down I don't know Y pronto, los mares de la sociedad ¡Ele irá colapsar! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ah, 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 ah! Nothing! Hell will rise, and chaos will reign! And I, Adewall, ¡Vamos a ser la de la nueva mundo! Me encanta que te rompen, pero eres nada más que un golpeador. Lo mejor. Paz en paz, Carla. No tenemos que matar a alguien que bueno ¿Con qué se mata eso? Digan no las drogas jóvenes Eso te convierte Ok Voy a correr Verdad, verdad, verdad Pero qué asco Es que ¿Qué es eso? Oh Es que como lo miró feota Ay que mello ¿Qué es eso? Nuestro madre ¡Nuestro madre! ¡Corre! 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 ¿Qué pinche... creo que me levanto a ver aguanta a ver a ver como le hago a ver a ver wow pues no lo vi ahora si ahora si no que graso madre vamos a ver ahora es el cemento zombie wey ¡Ah! ¡Ela, eh! Sabía que el cemento en algún momento iba a gobernar el mundo. ¡Ahí está! ¡La perra! Lo que entendía era detonar los... ...esa madre que está allá atrás, hacerle un huequillo y disparar. Es que no hubiera entendido, pensé que teníamos que disparar en los ojos o algo así. ¡Ah! No, 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 no... while I take care of Simmons y bueno gente esto ha sido el capitulo 4 de la campaña de IA1 ya saben si les gusto buscadela en paris te sientas en juego se llama Resident Evil ya saben que empieza mucho y